Hola a todos mis muñequitas bonitas, mis cielitos, bienvenidos de nuevo a este su canal, aquí les traigo un nuevo video, como ven me quité la mayoría de las otras uñas, me dejé una capa para no dañar ya mis uñas y les estaré mostrando lo que voy a usar. As you can see and I showed you in the beginning, I drilled down the excess of my acrylic and took off any lifting I might have had from biting my nails and I left a layer of acrylic on my nails and then I'm just going to work on top of that. I didn't want to be too hard on my nails since I've been using, I've been doing different sets on them. No quería ser muy dura en mis uñas porque estaba haciendo diferentes sets en ellos. Bueno pues me relleno y todo eso pero igual no quise ser tan brusca. So as you can see I will be using forms on the set, como pueden ver estar usando formas en este set. So I'm going to leave you with the video mistakes and now, las dejo con el video, con todo y errores, solo acelerado para que no tome mucho tiempo. No se les olvide suscribirse, darle like a este video si les gusta, compartir mucho mucho para que seamos muchas más muñequitas y cielitos lindos en este canal, en esta familia. Please don't forget to hit the like button, subscribe, activate your bell and share, share, share so we could be more beautiful dolls and beautiful sunshines on this, your channel and be a bigger family. De nuevo, gracias por ver, again thanks for watching and I will see you in the next one y los veo a la proxima. Bye, 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 bye. Ah, una cosa, I forgot. Tengo rato de no usar formas en mí y sí batallé un poquitín para que vean. I haven't used forms on me for a while and I did have a little bit of a struggle. As you can see I cut them for it to have a better point to where I wanted it. Sí, corta las formas para tener más cerrada mi punta como ya la quería. como iban a ser mas cortitas y si creo que es todo cualquier pregunta, cualquier cosa hay en los comentarios yo los respondo en cuanto pueda con gusto any questions or anything about the video go ahead and ask me down below and I'll answer you as soon as I can igual da mi mis enlaces en los comentarios and also I will have my links to my social media in the comments, ok, ahora sí, bye ok, now for real, bye caples y Dios me los bendiga Música 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 bueno mis amores aquí el resultado final espero les haya gustado al final del vídeo les dejaré donde suscribirse a ambos de mis canales y también unos vídeos que puedan ver si les interesa de los que grabado aquí de uñas thanks again for watching i hope you like the results i will be putting the links to both my tests and the other channel for you to subscribe on the end screen and some bits some suggested videos you might want to see thanks again for watching de nuevo gracias por ver adiós Dios me lo bendiga God bless you bunches bye y y y y y y y y y